Hola, hola, ¿cómo están? En este capítulo vamos a ver este tema, filtrar información en ListView. Estoy usando el formulario del capítulo anterior. Vamos a ver en este formulario que he agregado en esta sección dos campos, un combo box, un text box y dos botones, uno de filtrar y uno de guardar información. He agregado a este archivo una hoja de nombre reporte. Es la que vamos a usar donde vamos a almacenar nuestros filtros. Esto para no modificar nuestra base de datos. Ya que esta hoja, vamos a eliminar los registros y vamos a guardar los nuevos registros de los filtros que vayamos realizando. Vamos a tener estos puntos. Son tres. Cargar datos a combo box, filtrar cantidades, guardar filtro y hacer un recorrido de ListView. Vamos a aprender cómo recorrer todos los registros de ListView para poderlos guardar en la hoja reporte. El primero de ellos, en el evento Inicialize del formulario, estoy agregando estas líneas de código, que es la que hace que se presente en forma de lista en este combo box esos dos datos, menor y mayor. En el punto número 2 vamos a filtrar las cantidades. Eso lo vamos a hacer en este botón. Aquí vamos a implementar las validaciones. Esta es de que si el combo box tiene datos, en caso de que no tenga datos, vamos a mostrarle al usuario un mensaje. La siguiente validación es si el textbox donde vamos a escribir la cantidad es igual a 0. En caso de que sea igual a 0, igual vamos a mostrarle este mensaje al usuario y vamos a hacer una tercera validación. Si este filtro no es numérico, vamos a mostrar este mensaje al usuario. Vamos a llamar a este procedimiento de crear las columnas de ListView, lo que vimos en capítulos anteriores del tema de ListView. Vamos a llamar únicamente ese procedimiento que ya está hecho, ya está codificado y vamos a obtener los datos para hacer el filtro de la hoja producto. Vamos a, primero que nada, vamos a identificar qué dato tiene el combo box, si tiene menor o si tiene mayor. En caso de que tenga menor, vamos a recorrer con este ciclo for todo el contenido de la hoja productos y vamos a hacer una comparación. El dato que tenga la columna 3 o la columna C, si es menor al contenido del TXT, la cantidad que escribamos ahí, si es menor a eso, vamos a llenar con estas tres líneas de código el combo box. Vamos a presentar aquí la información. En el campo TXT total, vamos a ir sumando todos los registros que vayamos escribiendo en ese ListView. Cuando el combo box tenga este dato mayor, vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo en esta parte del código. Vamos a repetirlo aquí. La única diferencia va a ser que aquí su operador es menor que y en esta su operador va a ser mayor que. Esa es la única diferencia. Y como tercer punto, vamos a guardar ese filtro en la hoja y vamos a ver de qué manera recorremos o de qué manera implementamos el código para recorrer todos los registros que tengamos en el ListView. Vamos a dar doble clic en este botón. Vamos a hacer una validación. Con esta línea de código le estamos diciendo de que detecte si el ListView está vacío, que se salga del proceso y no continúe con el resto del código. Vamos a llevarnos en la variable R el nombre de la hoja reporte y vamos a identificar cuál es la última fila con datos en la columna C. En la columna C porque en esta es la que tenemos la última fila con datos, ya que si usamos la columna A, tenemos hasta la última fila con datos. No llegaríamos hasta la última. Y aquí en esta línea de código vamos a borrar todo el contenido para escribir el nuevo filtro que hayamos realizado en el ListView. Con esta instrucción borramos todo el contenido desde la A2 hasta la columna C, A2 hasta la columna C y la última fila con datos. Y a partir de aquí vamos a guardar los registros. Igual mediante un ciclo FOR vamos a hacer ese guardado. Mediante este ciclo FOR vamos a recorrer todo el contenido del ListView. Pero le estamos diciendo de que haga un recorrido desde el primer registro hasta... Si se dan cuenta, para que podamos identificar cuál es el último registro del ListView, vamos a implementarlo con este código. El nombre del ListView.ListItem, o sea, toda la lista de registros que haga un recuento hasta ese último registro. De esta forma le decimos que recorra todo el contenido del ListView. Y cada vez que encuentre un registro vamos a escribir en la hoja reporte, en la columna 1, 2 y 3, los datos que encuentre en el ListView 1, en la columna 1, 2 y 3. Y en la siguiente fila de código vamos a obtener nuevamente cuál es la última fila con datos y le vamos a agregar uno para que en el siguiente recorrido del registro que encuentre lo guarde en la siguiente fila de la hoja reporte. Al final, cuando concluyamos ese ciclo for, vamos a obtener la última fila con datos, pero le vamos a agregar dos para que nos deje una fila vacía. Y en la última vamos a escribir la palabra total y la cantidad total, la suma que vamos a encontrar en este textbox. Eso lo hacemos con estas dos líneas de código. Le vamos a decir que escriba en la columna 2 la palabra total y en la columna 3 la cantidad que tenga ese textbox. Vamos a verlo en ejecución. Vamos a hacer el primer registro, el primer filtrado de datos. Le vamos a decir que nos haga el filtro todos los registros que encuentre que sean menor a 1000. Si nos damos cuenta, escribe cantidades menores a 1000. Vamos a decirle que nos filtre todos los que son mayores a 1000 y hace ese filtrado. Si le damos un clic en el botón guardar, nos envía todos los datos de este list view a la hoja reporte. Si nos damos cuenta, están todos los registros y el total de 20.075 en esta hoja. Si deseamos exportar, por ejemplo, a PDF esta información, vamos a guardarlo y vamos a abrir nuestro archivo PDF, que es este que acabamos de generar. Vamos a comparar esta información y vemos que es exactamente la misma que tenemos aquí con la que tenemos en la hoja. Esto porque cambié el código que teníamos hasta el capítulo anterior, el código que tenía implementado aquí. Le estoy diciendo de que en el PDF tome el dato que tiene la hoja reporte. Hasta el capítulo anterior tenía esta hoja. Con esto vemos en este capítulo estos tres puntos de filtrar información. Gracias por estar ahí detrás viendo estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo. Adiós, adiós.